Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas lleva lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Tocco en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de misión. Creo que está loca. Le doy de masticar una paloma. Y la envenenación. Y la envenenación de mi bien. Largas, transparentes, y en sus barrigas. Oh, 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 oh. Esta al fin me engulle, Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Amado y apareció un amado, con mucho más infierno en digestión. Amado y apareció un amado.